Entonces yo no soy eterno, yo soy un ser humano, que se inicia alguna vez termina. Pues eso nos pasa a todos. Es la vida además, es la vida. Nacemos en un horario. El amigo de todos los niños dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento nacional mexicano. Con su icónico personaje Chabelo, su partida nos ha dejado un profundo vacío. La información fue compartida durante la mañana de este sábado. El actor nos dejó a los 88 años de edad por complicaciones en su salud. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita a causa de complicaciones abdominales. Se lee en el comunicado que publicó su familia. A pesar de ser un personaje tan popular, Javier López le gustaba mantener su vida personal en absoluta reserva y no era visto frecuentemente en público. Su última aparición fue el 13 de octubre del 2019, cuando concedió su última entrevista a Adela Micha, donde hablan de su trayectoria artística. Chabelo abrió su corazón y reveló en ese entonces su más profundo miedo. De que el momento quizá llegue. Estoy muy consciente de que todo lo que se inicia termina. Entonces yo no soy eterno, yo soy un ser humano. Javier López era originario de Guanajuato, pero nació en Estados Unidos. Estudió medicina y aún le dio tiempo de ejercer esta profesión por algunos años. Pero su destino estaba en la pantalla chica que lo catapultó a la fama. Habían pocos personajes tan conocidos en México como él. El cáncer lo sorprendió meses atrás, pero el año pasado lo dio por superado. Y el amigo de todos los niños lo anunció entre bombas con una publicación. Él hacía las bromas y muchas veces fue objeto de ellas, protagonizando cientos de memes que se viralizaron, donde utilizaban el personaje de Chabelo para hacer burlas. Llegaron a compararlo incluso con otros personajes longevos como la reina de Inglaterra y con otros famosos del mundo. Javier López vivirá durante generaciones en la memoria de todos los que una vez rieron con su famoso programa En Familia con Chabelo. El día que se despidió de su público, Televisa le dedicó unas palabras de honor y el propio comediante con su peculiar voz impostada leyó en pantalla una carta que le escribió el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en donde agradecía su labor en la televisión y la promoción y compromiso con los valores familiares durante décadas. Su primera película fue En un viaje a la luna, junto al icónico Cantinflas, donde Chabelo llevó a su personaje a la pantalla grande y se fue a los trancasos con uno de los grandes referentes de la época del cine de oro mexicano. Primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que quiero es darte. ¡Darte! ¡Dármete! ¡Dármete! A sus 87 años, Chabelo protagonizó algunas entrevistas en las que no salió muy bien parado frente a su audiencia y le llovieron las críticas. ¿Y qué va a guisar ahora en Navidad? No le digo que esté muy bien preguntona. ¿Qué le importa, señorita? Pero saber qué va a cobrar en Navidad. Pues en Navidad es unos taquitos de c***, unos c*** de gato. Los encontronazos con la prensa le valieron algunos memes que siguen vigentes al día de hoy. Gracias por darnos los mejores momentos en nuestra infancia. Descansa en paz, Chabelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!